noticias de ultimísimo minuto amigas amigos de la oreja caliente en esta oportunidad les quiero contar les quiero comentar que silvestre dango sale nada más y nada menos que a la palestra pública para defender a su amiga a su socia carol y y enfrentarse a un polémico cantante escritor también de canciones en este caso a lecintec y dejarle los puntos sobre las ideas sin miedo a represalias dejando claro entonces silvestre dango que con carol y nadie se debe meter porque es una mujer que está dando lo mejor que quiere aportar el máximo de su talento para ser feliz a su fanática así que vamos a ver qué fue lo que sucedió primero te pido por favor que le des un me gusta grandote este vídeo si tú crees igual que silvestre dango pues que definitivamente carol y además de ser la mejor de la música también es una excelente mujer que no merece ser víctima de agresiones algunas también te pido que presione el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo explicaba para que todos nuestros contenidos lleguen a ti de primera mano y que me digas acá abajo por fan el cuadro de comentarios qué piensas qué opinas sobre carol y la apoyas o no vamos todos a expresarnos y de inmediato por favor producción cuéntanos de dónde surge esa defensa tan espectacular de silvestre dango a nuestra queridísima carol y escuchamos orlando de nuevo contigo pues te saludo desde nuestra redacción y traigo novedades del diario radio 1.com y es que el 30 de mayo se anuncia una colaboración inesperada entre carol y silvestre dango donde van a fusionar reggaetón con vallenato en una canción que promete muchísimo y que promete además ser la banda sonora de los corazones rotos y es que en una charla con molusco tv silvestre reveló que esta colaboración no estaba planificada y que originalmente quería que carol y solamente escuchara la canción pero pues la química fue tanta en el estudio que hizo que ella se uniera de una vez al proyecto y es que ambos artistas pasaron 10 horas perfeccionando este tema y mostrando el compromiso y la pasión que los ha caracterizado siempre una fusión explosiva que promete redefinir el sonido latino y que va a tocar las fibras más profundas de todos sus seguidores ahora regreso contigo orlando para que conozcamos más detalles acerca de esta colaboración y cómo podría esta innovadora combinación de reggaetón y vallenato a influir en la evolución de la música latina seguimos pues definitivamente está influyendo y mucho porque demuestra que el cariño que el talento neo granadino no tiene un tope no tiene un nivel que lo frene pero ojo porque ahora se ha podido conocer que silvestre dangón también le ha dado un paradón a un polémico personaje su nombre alex y la razón la causa esta amigas amigos vamos a pedir la producción que nos coloquen este más en grande cuando el polémico cantante decidió nada más y nada menos que lanzar sus ataques mediáticos en contra de nuestra queridísima carol y asumiendo que su disco hasta tenía que ser lanzado por un escozado por un sanitario unos símbolos definitivamente muy feos muy terribles en donde alex sintec tildó de mala de pésima la música de carol y y hasta criticó hasta el cansancio sin darle pena que estaba frente a las cámaras de televisión de bueno en este caso de youtube y bueno algo que definitivamente muchos asumieron como negativo tanto seguidores de carol y como del propio sintec el cual creía que iba a tener quien aplaudiera sus gestos pero bueno no he conocido la primera persona que lo haga no sé qué piensas tú de todo esto y yo en lo particular no lo puedo apoyar en paralelo el mismísimo silvestre dangón ha salido en defensa de su amiga y ha dejado clarísimo que nunca podría pasarle por la cabeza hacerle algo a una mujer tan valiente tan valiosa como lo es carol y para la cultura pop de la actualidad dejando clarísimo silvestre que no apoya ni apoyará jamás a le sintec con este tipo de acciones y que por con todo lo contrario si respalda hasta el final a carol y en su lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer en su lucha por la reivindicación de los derechos de la fanaticada latinoamericana una jugada definitivamente espectacular que le ha quedado silvestre dangón brillante de lo que te pregunto qué piensas qué opinas déjamelo saber acá bajito por fan al cuadro de comentarios y si tú eres del bando de los que apoyamos a la bichota dale me gusta este vídeo porque ya se merece todo tu amor y todo tu cariño muchísimas gracias